Con uno que tiene la ilusión de un debutante, pero no solo por eso, porque ya llevaba dos años en el Lico y Seco, porque ha hecho un coche nuevo, porque ha tardado mucho en poder llevarle, porque ha venido a Rodagüera, por, 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 y porque le gustan muchísimo los rallies como a mí, y porque ha vuelto a estar en una gran familia. Un bueno, nuevo, vivo y contento como si fuese el primer día, ¿verdad? Pues sí, no perdemos la ilusión, la verdad. Nos pasamos siempre mucho tiempo trabajando en el coche y la verdad es que venir aquí y poder correr con la que está cayendo, pues es una ilusión de la leche. Un ambiente de carreras de verdad. Sí, ha estado... Así que tienes experiencia, has sido campeón de España, de dos ruedas motrices en la tierra, aquellos años maravillosos del equipo de Hernando, que has sido, que has corrido con un grupo N, pocos tramos, perdón, has visto montados como el de hoy, ¿eh? Seguro, además. No, no, la verdad es que sí, mismamente una semana antes ya, la gente que ha venido a entrenar ya tenía el tramo montado, que eso es la leche, es un adelanto muy bien y... ¿No te faltan ni botómetros? No, no, claro que no, con botes de gel en los postes y eso, eso no lo he visto nunca, ¿no? Increíble, ¿verdad? Pero cierto, en el mundo del automovilismo estamos... Y ahora, luego le voy a dar a tu copiloto, el testigo, la llama para ir hacia esa que va a ser la próxima, ¿eh? Sí, pero les han puesto el listón muy alto, pero mi copiloto me ha dicho que ha estado fijándose en los detalles y que le ha gustado muchas cosas que ha visto y va a intentar hacerlo igual o mejor.